En lo que va del año han sido autorizadas 112 solicitudes de crédito directo que ofrece el sistema de financiamiento de Aguascalientes. Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, Manuel Alejandro González Martínez, quien enfatizó en las bondades de este programa como el fortalecimiento de los negocios locales. La inversión total para estos créditos ha sido de 173.482.350 pesos en beneficio de unidades económicas ubicadas en los municipios de Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y la Ciudad Capital. Por su parte, el director del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, Andrés Díaz Larios, puntualizó que los programas ofertados para los créditos son Empresarial, MIPIMES, Economía Social, Emprendedor y Alto Impacto. Los tres primeros son los de mayor demanda con 37, 28 y 27 proyectos autorizados respectivamente en sectores de servicios, industria y comercio. Vale la pena mencionar que otro de los beneficios de este crédito tienen que ver con las bajas tasas de interés, que van de 4.75 al 8.25% anual con montos de 5 mil a 10 millones de pesos. Para mayor información puede consultar los detalles y requisitos en la página www.aguascalientes.gov.mx-sifia o al número 449-916-8167 o en las oficinas ubicadas en Avenida Las Américas 401, fraccionamiento La Fuente, en un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Gracias.